El municipio de Belén es uno de los más productivos del departamento de Rivas, razón por la que los productores salen en carretas y carretones desde las diferentes comunidades rurales del municipio hasta la parroquia del Niño Dios en Belén, para recibir la bendición de los granos y el agua. Estamos viniendo con las carretas y cada año, hoy están 79 carretas, 79 carretas, todas esmeradas las familias en arreglarlas, traen a bendecir sus granos, el agua, y los aportes que le traen a la iglesia. Bueno, antes, según me contaban cuando iniciaron, las carretas venían con ladrillos, con arena, con cemento, para la reconstrucción de nuestra iglesia. Es una tradición que siempre la practicamos cada año, ¿verdad? Y es el patrón de nuestros cultivos, porque se dice que él siempre, cada año, cada año con año, se dice que siempre cuando se celebra, llueve, y es el patrón de los agricultores. La tradición de viajar en carreta acompañando a la imagen de San Isidro, lleva ya un poco más de 100 años, tradición que fue heredada por sus padres y abuelos. Esta me la enseñó la tradición en los años que Dios me ha regalado, porque cuando yo era, es decir, dominado por mis padres, no teníamos bueyes. Pero ya que yo me casé, me hice mi bueycito, seguí la tradición, como venía a misa, a la presión de San Isidro, pero sin bueyes. Entonces, es mi carreta, entonces, siempre, año con año, con mi carreta, a este evento. Es una tradición, año con año, para nosotros, los agricultores, pues, esperando que los den buen agua, buen invierno, para seguir trabajando la tierra. En la parroquia del Niño Dios, los granos y el agua para una producción próspera en este 2017, fueron bendecidos por Monseñor Jorge Solórzano, obispo de la diócesis de Granada. Señor Padre Santo, que mandaste al hombre que guardara y cultivara la tierra, te suplicamos con humildad que nos concedas siempre cosechas abundantes, desfertilidad a nuestros sembrados, y alejando de nuestros campos las tormentas, las plagas, las semillas puedan terminar con abundancia. Bendice, Señor, estas semillas, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Posterior a la bendición, las carretas regresan a cada una de sus comunidades para continuar trabajando la tierra ya bendecidos y esperando una cosecha próspera. Con cámara de Exxon Martínez, Sicto Caramona, Multinoticias.